...temporal de los servicios de este Hospital Municipal de Esperanza, doctor José Pausco Jogales. Vamos a saludar a las autoridades quienes van a encabezar esta rueda de pre-cancis con Soño Mandero, asistente personal del alcalde de este municipio. ...de lucha popular, parte de derechos humanos, junta de vecinos, asociación de motoconchil... ...estar aquí en el día de hoy anunciándole que el equipo de trabajo del Hospital Municipal de Esperanza se ha trasladado al Centro Diagnóstico. ¿Por qué es de satisfacción? Porque es la solicitud que nos han hecho los ingenieros encargados de la obra para concluirla en el Centro Diagnóstico. Pero además, ustedes saben que estamos listos que ante cualquier situación nuestros pacientes se han trasladado a MAO. Nosotros nos sentimos muy bien porque realmente esta es una reivindicación de todos. Y aquí están los comunitarios, los amigos del Falpo. Esta es una reivindicación de nosotros también como autoridades. El Colegio Médico Dominicano, filial Valverde. Una demanda de años, años y más años. Y gracias a la disposición de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Sabinader, al doctor Mario Lama, ya en las próximas semanas va a ser entregado el tan anhelado Hospital Municipal de Esperanza. Que como hemos dicho desde hace tiempo, a los esperanceños, y cómo no, a la provincia de Valverde y la línea noroeste, valió la pena esperar. No hay la más mínima duda que será un hospital que no tendrá nada que envidiarle a ningún centro de salud, ni público ni privado. Por tal razón, vamos a seguir trabajando. Tenemos ya la esperanza y estamos más que seguros que esta demanda, que es de todos, ya va a ser resuelta, va ya el presidente de la República dispuesto que nuestro hospital se ha entregado en la próxima semana. Específicamente, entre el 31 al día 3 de junio, ya vamos a tener nuestro hospital funcionando y a la disposición, no tan solo de los esperanceños, sino de toda la región. Y decimos así porque aquí vamos a tener unidad de cuidado intensivo, polivalente, unidad de cuidado intensivo neonatal y realmente es una obra que de antemano está a la altura del siglo XXI y para brindar servicios de calidad a la sociedad de esperanza. Me siento más que con... Seguimos en el mismo sentido porque somos coherentes y ya podemos decirle a Esperanza que en los próximos días tendremos el gran de todos ustedes. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias a Molina e igualmente a Bernardo, quien es el director de la Defensa Civil de este municipio de Esperanza, por compartir con nosotros en esta mañana el porqué, el traslado temporal de los servicios de este centro hospitalario. Al finalizar la rueda de prensa ustedes podrán hacer las preguntas que deseen a las autoridades en específico que deseen que respondan sus inquietudes. Buenos días para toda la comunidad, a los miembros de la prensa que nos acompañan, a las instituciones. Gracias por el apoyo. Yo soy la doctora Mariela Sánchez, directora del Hospital Municipal de Esperanza, doctor José Fausto Valles. Agradecida porque ustedes están aquí dándonos el apoyo. El motivo de esta rueda de prensa es para informar de los servicios que vamos a ofrecer en el centro diagnóstico donde se van a mantener tal vez no en el horario habitual que estaban aquí, pero sí vamos a tratar de garantizar todos los servicios que tenían aquí como laboratorio, emergencia 24-7 en una carpa funcional con la unidad de ambulancia para traslado cualquier paciente que amerite que sea trasladado a otro centro de salud. Eso va a estar garantizado el servicio de laboratorio, las consultas de ginecotetricia, de ginecología, de medicina interna, pediatría, psicología, cirugía, medicina general, si alguna se me queda la bucamorita. Todas esas consultas van a estar garantizadas en el centro diagnóstico. Tal vez no en el horario que estaban aquí en horario matutino, sino que también van a estar en horario vespertino para garantizarle el servicio a la población. Las tomas de muestras de TV, de COVID, todo eso va a estar garantizado en el centro diagnóstico. La sonografía, electrocardiografía va a estar garantizado en el servicio. agradezco a todo del hospital que ha puesto de su empeño para que todo esto funcione, a los departamentos que han colaborado, a muchas instituciones que también nos han brindado apoyo para que hoy en día los servicios se preserven y la población tenga donde acudir. Estamos en el centro diagnóstico que es el antiguo seguro social donde está la zona. ahí vamos a estar en la carpa funcional dándole el servicio a todos. Me debemos echar colaborando con lo que dice el director regional que tenemos listos más o menos para el final de mes, principio de junio. Por eso fue el traslado del hospital al centro diagnóstico para poder dar terminación a las áreas que estaban ocupadas. Si pueden contar que tendrá su hospital a principio de mes de junio. ¿Es cuánto? Menos de un mes. Menos de un mes. Es correcto. ¿Alguien pregunta? Espinal. Les habla el presidente del colegio médico Filial Valverde dándole las gracias por la invitación y siendo parte del proceso de veeduría acompañado de todas las organizaciones sociales, gubernamentales, militares, ONG y todo el que está aquí. Miren, esto está muy bien, excelente porque ya como el parto doloroso o el oscuro amanecer ya estamos ahí a las puertas de que nuestro hospital se nos entregue para alegría de los comunitarios de Esperanza y de todas las zonas. Pero yo quiero decirle que la lucha no termina aquí. Ahora es un asunto como ha sido siempre de todos, apoyar a las autoridades para que el hospital con la ampliación que tiene reciba el presupuesto que merece, el personal que merece porque hay muchas áreas que necesitan de alta especialización y ustedes saben que esta es un área que resulta poco atractiva para esas especializaciones. Recién ayer estábamos diligenciando para que sigan fortaleciendo el asunto de las residencias médicas, la formación de especialistas con personas que son propios de la zona para que no tengamos como ha sucedido en otros lugares esa falta de personal porque con eso se fortalecen los servicios. ganan las autoridades, ganamos nosotros como pacientes y la fiesta va en paz. Nosotros felicitamos esta decisión a los ingenieros que yo sé que tienen el tiempo ya encima y que, como les decía ahorita, son decisiones que hay que tomar pero llevémonos eso ahí presente. La lucha no termina aquí. Necesitamos del apoyo de todos, superior gobierno, los comunitarios y esto es un asunto de retroalimentación. Por lo pronto es lo que tengo que decirles y vamos a seguir dándoles seguimiento a las obras y a las ejecutores de las autoridades. Muchas gracias. Gracias al doctor. A todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan de este municipio y provinciales también, también al público que nos acompaña, las diferentes organizaciones que hacen acto de presencia en este momento. Decirles que el ayuntamiento municipal de Esperanza en representación del licenciado Freddy Rodríguez ha estado empeñado en que esta construcción se termine en el tiempo que se tiene establecido. Comunicarle, además, que el alcalde no hizo acto de presencia en el día de hoy porque tenía también compromisos mayores en Santo Domingo. Decirle a las autoridades de salud tanto municipales como de la provincia que el ayuntamiento municipal de Esperanza está en la disposición de apoyarle en todo lo que fuese necesario. Como se ha demostrado desde los inicios de construcción del hospital con el apoyo de los equipos pesados que hicieron acto de presencia en los trabajos al inicio en la construcción de este que prontamente será entregada al municipio de Esperanza. Así que concluyo mis palabras diciéndole que desde ahora estamos dispuestos a ponerle en garantía cualquier equipo cualquier personal que fuese necesario para que los servicios que se prestan en aquel lugar sean los adecuados a los municipios de aquí de este municipio de Esperanza. Así que muchas gracias. ...médicos y como no administrativos que requiere dicho hospital ese es el compromiso que tenemos como Servicio Nacional de Salud en el caso del Servicio Regional de Salud Ciudad Occidental todo está contemplado todo como hemos dicho será un centro que no tendrá nada que envidiarle a ningún centro de salud ni privado ni público el tiempo que sea necesario ¿verdad? En esa parte hay una zona muy vulnerable porque está poblada por un mercado popular informal ustedes han pensado en eso considerando que prácticamente todos los días ese mercado informal está puesto allí sobre todo viernes y sábado un día de gobierno pero vamos a tener que tratar de terminar lo más pronto posible como hemos previsto ese nuevo programa de obra para que sea pequeño sacrificio de la población pero ya un vez se comunicaron con la asociación de buhoneros para moverlos que hemos pasado gobierno 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 prácticamente dos periodos casi tres periodos de gobierno y usted ve el costo empezamos con un presupuesto pequeño y culminamos con un presupuesto muy luminoso porque si no se hacen las obras en el espacio en el tiempo que se ha establecido los materiales van aumentando aumentando el gasto costo y finalmente se disparan los presupuestos ya que sea de agregar nuevo presupuesto nosotros lo que queremos es que inauguremos la obra que se equipen y que se nombre personal para que Esperanza pueda disfrutar de eso en el caso particular yo tengo un seguro médico y condición de maestro pero yo no lo pensé en mí hay que pensar en la población más pobre entonces por eso nosotros estamos luchando para que en todo el país hayan obras nuestras para que puedan beneficiar tener por menos la garantía de la salud una familia pobre o una familia mediana profesionales quiere ser pobre que se enferme un familiar si no tiene seguro médico tiene que gastar todo su existencia para ver si puede recuperar la salud porque se ha constituido aquí un privilegio tener salud el siguiente detalle la siguiente nota para que lo apunte muy bien ustedes saben que Esperanza ha tenido tres centros hospitalarios un primer centro por la zona del barrio sur lo recuerdo que son de Esperanza ¿verdad? un segundo hospital el antiguo partido dominicano y un tercer hospital este donde estamos que fue inaugurado en junio en junio este hospital se inició a su remozamiento en el 2013 por el pasado gobierno o el pasado gobierno del partido de la liberación dominicana tras muchas luchas por parte justamente del grupo populares del colegio médico dominicano nosotros en ese entonces como dirigentes del colegio médico dominicano la sociedad misma fueron muchas luchas para que se terminase se inicia con un presupuesto de 46 millones pero nunca fue este hospital terminado a pesar de muchas bombas muchos tiros y mucho mucho batallar y Luis Abinader entra en agosto del 2020 y en menos de tres años ya que hospital será para orgullo de los esperanzaños para orgullo de la línea noroeste y la provincia un hospital modelo en menos de tres años por la voluntad del señor presidente de la república por la voluntad del ministerio de salud pública y lógicamente la voluntad del actual director del servicio nacional de salud el doctor Mario Lama y la dirección regional de Ciba Occidental encabezada por el doctor Ramón Rodríguez una conjunción de esfuerzos y el tratamiento de ustedes mismos será este hospital modelo entregado de alta tecnología a todos los municipios de Esperanza la provincia y la línea noroeste tengan la seguridad y vamos a dar garantía de que ese hospital será entregado como tanto lo han soñado los esperanzaños un sueño hecho realidad en los próximos días gracias muchísimas gracias al doctor Polonicaz y a cada uno de ustedes años de comunicación instituciones de esta sociedad civil gracias por participar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!